RCR, voto informado. Para que elijas bien, estas son las propuestas de los candidatos. Las propuestas es que los gobiernos regionales y provinciales inicialmente tengan funcionarios de servir en cuatro cargos de importancia, que son el gerente municipal o regional, el gerente de administración, el gerente legal y el jefe de la OPP. Y por último, es importante, vista la situación actual del país, que fortalezcamos los partidos políticos. Por eso pienso crear la ley del servicio político. Por eso, este 26 de enero, marca la K y escribe el 20. Ponle un 20 al Perú. RCR, voto informado. Un espacio que recoge las propuestas de los candidatos de todos los partidos políticos al Congreso de la República. Comunícate a nuestro WhatsApp, 939-402315. Espacio gratuito al servicio del elector.